El populista moviliza permanentemente a los grupos sociales. La cantidad de manifestaciones que ocurren en nuestro territorio y que son realmente financiadas por el mismo aparato gubernamental, donde incluso hay empleados públicos que son utilizados para poder hacer este tipo de manifestaciones, tiene que ver mucho con movilizar masas e intimidar a la gente. Gracias por ver el video.